Y me da mucho gusto a que estén con nosotros en esta fecha tan importante. Hace tiempo estuvimos en este lugar con el propósito de dar el banderazo de esta dicha obra. Y esta ocasión nos encontramos nuevamente en el mismo lugar con el propósito de hacer la inauguración de esta obra tan importante para la colonia de Moralesco. Profesor Evelio Navarro Lara, Presidente Municipal Constitucional de Zacapuazla, bienvenido a esta Junta Auxiliar y principalmente a la colonia de Moralesco. Bienvenido maestro a esta colonia. La presión de la red de energía eléctrica es en la calle Ignacio Zaragoza, en la Junta Auxiliar de Tlatosca del municipio de Zacapuazla, Puebla. Darles a conocer los alcances generales, los procesos que realizamos, los cuales posicionan en la presión de la red de energía eléctrica. En donde suministramos, instalamos un total de 16 puestos de concreto reforzado, el suministro y la instalación de 3 transformadores. Además de la colocación de 23 estructuras para sujetar los cables de media y baja tensión. También tuvimos la instalación de un total de 1.700 metros de cable de diferentes calibres. El suministro y colocación de 25 muretes, 45 acometidas y finalmente tuvimos la colocación de 16 luminarias tipo LED para alumbrado público. Muchas gracias y buena tarde. Muchísimas gracias amigo por cumplir con este proyecto, con este sueño que en algunos ayeres se vino trazando, se vino construyendo poco a poco. Muchísimas gracias. También agradezco infinitamente al comité que me respalda. Créanme que fue un trabajo muy duro, muy complicado. Tuvimos muchos contratiempos, muchas dificultades, pero el comité siempre estuvo al frente, el comité siempre estuvo aquí para respaldar toda esta actividad, todo este trabajo. Y pues muchísimas gracias a todos. Estamos en los últimos días de nuestra administración 2021-2024, pero esto que nosotros realizamos con todas las comunidades, con los diferentes comités, tiene una gran historia. Ese gran compromiso que hoy tenemos con todas las comunidades, con el centro de Zacapuaxla, fue verdaderamente un gran trabajo, gracias al apoyo de la confianza de muchos ciudadanos en el 2021. Hoy estamos a escasos cuatro o cinco días de entregar esta administración y lo hacemos responsablemente, con la frente en alto del gran trabajo que hemos hecho juntos. Porque hemos venido aquí a Tatozcac sin ser presidente a hacer faenas, pero también siendo presidente. Cambiamos, muchos rompimos paradigmas de que un presidente no se podía ensuciar las manos y cargar el bote y la carretilla. Porque somos también gente de rancho, de pueblo. Hemos retirado los recursos para que todo les toque, aunque sea poquito. Y hasta la comunidad y la colonia más lejana le tocó una pequeña porción del recurso que le corresponde a cada familia. Y eso es gracias al compromiso de mis compañeros regidores. También quiero agradecer al maestro David, que fue alguien muy importante en esta administración, porque me ayudó a hacer un sinfín de soluciones de las diferentes necesidades que había. Muchas gracias David, hermano, por ese gran compromiso, ese gran trabajo que has demostrado por Zacapuaxla y para Zacapuaxla. A don Armando, que ojalá se pase para acá también un gran amigo, un aliado. A los diferentes directores que hoy nos acompañan, muchas gracias, porque todo es un equipo de trabajo. Si el presidente solo quiere hacer las cosas, difícilmente se hace. Y gracias al apoyo de todos. Y finalmente quiero agradecer a mi esposa, la maestra Jenny, presidenta del BIS municipal, que también ha caminado todas las colonias. Me voy contento, satisfecho de este gran logro, que todas las obras que se hicieron aquí van a ser para beneficio de ustedes. Estas 12 obras que son muy importantes van a ser para ustedes. Y decirles que esta electrificación, disfrútenla, disfrútenla porque es parte de esta administración, llevar los recursos y que ustedes sean los beneficiarios. Jorge, te entregamos la obra, lo poco que tenga que ahí afinarse o que pueda faltar, yo me responsabilizo. Yo no me voy a ir, cualquier cosita que pueda ahí todavía faltar, yo me responsabilizo. Voy a andar siguiendo, caminando, voy a seguir trabajando y voy a seguir caminando las comunidades. Y vamos a seguir trabajando fuertemente hasta el 14 de octubre, entregando esta administración para que Zacapuaxla siga viviendo su grandeza. Muchas gracias, muchas felicidades a todos. Una, dos, tres. Y el aplauso fuerte para todos ustedes, muchas felicidades. Hoy queda entregada esta ampliación de la red de energía eléctrica en esta calle Ignacio Zaragoza. ¡Tres! ¡Bravo! Y el aplauso fuerte de todos ustedes, muchas felicidades. Le da certeza a nuestro comité de obra, así como a todos ustedes vecinos, de que los trabajos han sido en coordinación con Comisión Federal de Electricidad. Para que todos ustedes puedan realizar los trámites necesarios, para que este servicio esté completamente a disposición de todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!